N Guaulas de Sebastian Bando Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien bien? ¿Y ustedes? Bien, aquí ya pasando Que bueno, ¿con quién ustedes jugan por teléfono? Conmigo, conmigo, que habrá Ah bueno, como les estaba explicando, es que tengo mucho trabajo aquí, entonces quería saber si tú puedes poner el siding, pero quiero que primero le pongan la trineada. Ah, primero el trim y luego el siding. Exacto. Pero eso es más complicado, entonces te cobraría un poco más caro. Pues es bien, este es el trabajo. Y también no quiero que le pongan el tempo de la regular, quiero que le pongan de la ficha. Ah, también lleva ficha. Sí. Sí, solamente viéndolo para darte un precio más o menos de lo que te podemos cobrar. Sí, claro, me parece bien, si ustedes me hacen un buen trabajo y me dan un buen precio, van a tener trabajo permanente conmigo. Ah, ok. Sí, está bien, si quieres podemos ir a ver, a ver, cómo nos parece el precio y a ti cómo te parece. Claro, vamos. Ok. Bueno. Bueno, como ustedes pueden observar, los cuatro lados del edificio necesitan siding, así que hay mucho trabajo por hacer. ¿Qué les parece? Sí, es bastante trabajo y pues yo necesito trabajar porque está un poco despacio el trabajo, ¿ah? Pero lo que supone que nos pongamos de acuerdo en el precio. ¿Y cuánto están cobrando por pie ustedes? Este, bueno, regularmente cobro un poco más barato, pero como este trabajo es más complicado, mira, poner el trim primero, las mías tienen que ir exactas porque va bien pegado. Y luego el estate pues lleva ficha, es más complicado todo, ¿entiendes? Y luego está en lo alto. Yo te lo haría por unos, por unos tres dólares, no sé si te conviene. Tres dólares. Déjame lo pienso un poquito. Este, bueno, pues piénsalo. Yo lo que te garantizo es que mi trabajo va a ser un trabajo bien hecho porque yo tengo 10, 12 años de trabajar en esto y siempre he trabajado en esto. Y gracias a Dios donde he ido he quedado bien recomendado porque aparte que no te lo voy a dejar abandonado y te va a quedar bien. Vas a quedar muy contento con mi trabajo siempre y cuando lleguemos a un arreglo, ¿me entiendes? Sí, bueno, lógicamente yo quiero un buen trabajo porque ya he contratado a algunas personas así y pues a veces no me han hecho buen trabajo, pero este, déjame decirte que en este trabajo estamos hablando de 5,000 pies. Bueno, déjame ir al carro por una cinta y una calculadora y luego ahorita regreso. Sí, está bueno. Bueno, ahorita regreso. Sí, está bien. Espérame aquí a verlo. Tú también lo entiendes bastante. Sí, yo también entiendo esto. Y ya tenemos cada día los mismos años trabajando en esto. Ah, ¿sí? Sí. ¿Siempre has trabajado con él? Sí, siempre has trabajado con él. Pues a ver qué tal, a ver si me hago mejor si tu precio, ¿verdad? Porque está un poco complicado ahorita con el dinero, con los pagos y todo. Entonces me gustaría que él me diera un mejor precio, pero a ver qué dice tu jefe. Sí, pero mira, yo te puedo hacer una propuesta también, pero no tienes que decirle a él. Yo te puedo cobrar más barato. ¿De veras? Sí, yo te cobro 2 dólares, pero... Y usted va a hacer el mismo trabajo, porque tenemos la misma experiencia. Pero no tienes que decirle a él que no se dé cuenta de él. Ah, bueno. Entonces, ¿tú lo harías por 2 pies? ¿Por 2 dólares el pie? Claro. Te cobraría un dólar menos, pero no tienes que decirle a él que no se dé cuenta de él. Bueno, entonces, como que dice, lo harías bajo bajo, ¿verdad? Sí, bajo bajo. Pero, ¿estás seguro que tienes experiencia, que sabes hacer el trabajo muy bien, ¿verdad? Porque lo harías perfecto. Sí, no, voy a trabajar bien, pero no te estoy diciendo. Que no le digas a él y así yo te cobro un dólar menos y yo te lo hago. Lo mismo que te va a hacer él, te voy a hacer yo. Y yo sé trabajar más que él y te va a quedar mejor el trabajo, porque yo tengo más experiencia que él. Ah, ¿de verdad? Sí, nada más que no tienes que decirle a él que yo te voy a hacer el trabajo. Bueno, entonces, vamos a hacer eso, ¿verdad? Y ahorita que venga él le voy a decir que no, que no le voy al trabajo, que lo voy a pensar. Y dame tu número para yo llamarte y así pues empezar ahora mismo el trabajo. Y me llamo Frank. Frank, ahí estamos entonces Frank, ahí te llamo yo para que empieces el trabajo hoy porque me urge. Sí, sí. Bueno, está bien. Este, pues fíjate que ya lo medí, es un poquito más de 5 mil, pero está bien por los 5 mil pies, no hay problema. Este, bueno, entonces yo te voy a marcar para ver si te doy el trabajo aquí. Sí, déjame pensarlo un poquito más, pero muchas gracias por haber venido a ver el trabajo. Ah, bueno, te voy a dejar mi tarjeta para que me llames cualquier cosa. Sí, está bien. Entonces, ahí estamos. Está bueno, gracias. Ahí estamos otro. Que les vaya bien, muchachos. Gracias. Pues primeramente Dios que nos den el trabajo, mira, va a hacer bastante el trabajo acá. Sí, maestro, que quería decirle algo, que me siento un poco enfermo y quería ver si me podía dar día libre porque quería ir al hospital. Sí, está bien, ve, que te revisen y me avisas cómo amaneces mañana para que vengas a trabajar. Ok, muchas gracias, maestro. Está bueno, cuídate. Está bueno. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues aquí más o menos Ya se decidió a darme el trabajo Aunque veo que ya se lo dio a alguien más, ¿verdad? Sí, mira, déjame te voy a comentar algo Lo que pasa es que el muchacho que vino contigo Cuando tú te diste la vuelta Que ibas a ir por la cinta, dijiste Él me dio un precio Me dijo que él me lo iba a hacer por dos dólares Entonces, él me dijo que era Mejor que vos Que sabía más el trabajo Entonces yo se lo di a él Pero resulta que el muchacho no sabe muy bien el trabajo Y me hizo un solo mugrero Mira, ahí me ponchó dos pipas de agua Le metió clavos Luego estaba desnivelado del otro lado Es un desastre Así que necesito que, por favor, me hagas el trabajo tú Así como quedábamos a tres dólares Pues es que así hay mucha gente, jefe Que nomás anda buscando la manera de brincarle a uno Pero le voy a decir algo, este Yo se lo arreglo Pero le cobraría el doble Por eso que ya está puesto Lo hay que quitar y poner Y eso le cobra doble Le cobraría seis dólares el pie Por lo que ya está hecho Sí, está bien Ni modo Y mire, y recuérdese que Yo le cobraba tres dólares Pero no por el trabajo Es por lo que uno sabe No, yo entiendo, yo entiendo Y el precio me hacía considerable Simple y sencillamente Que pues el muchacho Me dio mejor precio Y yo pensé que me iba a convenir más Pero esto me pasó por Haberle dado el trabajo A personas que no saben Nada más déjeme buscar otro ayudante Porque ese muchacho conmigo Ya no va a trabajar Sí, no Ese gente así no vale la pena Porque uno debe tener palabras Y ser lejada a las personas Que le ayudan, ¿me entiendes? Sí, no le conviene No, no Entonces, ahí estamos ¿Cuándo puedo comenzar entonces? No, si puede Hoy o hoy en la tarde Empieza ya Es que hace un rato Ya comienza Pero ya mañana pues Te espero aquí en la mañana Mejor mañana Es que mire que como el muchacho Ya lo voy a correr Ya no lo voy a necesitar Voy a buscar otro Y tengo que buscarlo primero Para que me venga a ayudar Está bien Si te parece Nos vemos aquí mañana Sí, está bien Muchas gracias Gracias Esto me pasa por querer pagar barato Ahora me va a tocar pagar el doble Mano